Ventana al día en Tenancingo, canal 9, tu imagen El regalo perfecto para toda ocasión lo encuentras en Arcoiris Adornos, regalos, peluches, juguetes, globos de gas, bisutería, perfumes, línea blanca, línea deportiva, línea para caballero y un sinfín de mercancía para escoger Arcoiris, con sus más de 10 mil artículos lo invita para que nos visite en calle Iturbide número 103, Colonia Centro, aquí en Tenancingo Tenemos venta en mayoreo y medio mayoreo, precios especiales, se aceptan tarjetas de crédito y débito Los mejores regalos solamente los encuentras en Arcoiris Público televidente, mucho gusto en volvernos a saludar, su servidor el doctor Antonio González Continuamos aquí en nuestro séptimo congreso internacional de cáncer ginecológico y de mamá Y continuamos con estas entrevistas sobre el tema que son temas de mucha actualidad y nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca Es una distinción y un honor como siempre hago mencionarles a ustedes El poder presentarles otra personalidad más del mundo de la ginecología oncológica Como es el doctor Antonio Santillán Gómez Quien es ginecólogo oncólogo de la Universidad Texas Tech en El Paso, Texas Es muy importante para nosotros estas personalidades y que vienen a dejarnos a nosotros un sinfín de conocimientos en el tratamiento de este padecimiento Doctor, ¿podría explicarnos cuál es la incidencia de esta problemática de cáncer cervicuterino y la relación con el cáncer de mamá en su país en Estados Unidos? Sí, claro En especial en la situación geográfica en la que estoy La problemática no es particularmente de Estados Unidos, sino de México Ya que vivo en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas La mayoría de mis pacientes con cáncer cervicuterino son pacientes mexicanos Que cruzan la frontera a buscar tratamiento de su cáncer Entonces, tenemos una gran influencia de inmigrantes mexicanos Que vienen a recibir tratamientos de cáncer por la falta de gente preparada en la frontera Entonces, tenemos una incidencia grande No sé si considera la incidencia grande en pacientes americanos o mexicanos Doctor, y en relación al cáncer, al tratamiento del cáncer cervicuterino Y al cáncer de mamá Con los pacientes que ustedes tratan en la frontera ¿Cómo ve el porcentaje, la diferencia en esta área geográfica? ¿En qué respecto? ¿Cuál considera más alta la incidencia? ¿El cáncer de mamá? ¿El cáncer cervicuterino en esa región? El cáncer de mamá tiene que ser una mayor incidencia Sobre todo, como menciono, la mayoría de los pacientes son hispanos También vemos un gran número de pacientes con mutaciones genéticas De alta predisposición para desarrollar cáncer Entonces, vemos pacientes jóvenes con lo que llamamos BRCA positivos En la población geográfica que yo veo Y de mayoría, descendencia hispana del norte ¿Podría explicarles a ustedes, al público televidente, qué es el BRCA positivo? Sí, el BRCA es una mutación genética en un gen que es un supresor tumoral Hay dos tipos, el BRCA1 y el BRCA2 El cual se pasa de familia en familia En lo que llamamos en forma autosómica dominante Que quiere decir que se pasa en 50% de los familiares, de los hijos Y el cual tiene una gran predisposición para el desarrollo del cáncer de mamá Así como el cáncer de ovario, entre otros cánceres Doctor, ¿qué avances terapéuticos ha visto usted en este último tiempo Respecto al tratamiento del cáncer cérvico-uterino Y también, de una vez, hablar del cáncer de mamá Bueno, en cáncer cérvico-uterino, especialmente lo que me dedico yo Es a la realización de cirugías de invasión mínima Las cuales incluyen la laparoscopía, como la laparoscopía, como la histereotomía radical por laparoscopía Y actualmente la robótica, en donde realizamos la laparoscopía robótica para cáncer cérvico-uterino Llevando así una mejoría en la calidad de vida en los pacientes que van a cirugía Con recuperaciones más rápidas y menos dolorosas Con respecto al cáncer de mamá, como mencionamos, ahora podemos detectar estas mutaciones genéticas Yo creo que es uno de los grandes avances Con, encontrando familias con predisposiciones Y dando guías de tratamientos y de profilaxis a esta familia Doctor, quisiera yo que mandara un mensaje al público televidente O hacer algún comentario al respecto de esta patología que estamos tratando En este séptimo Simposio Internacional de Cáncer Ginecológico Un mensaje al público televidente Bueno, yo creo que lo más importante de saber de esta patología De la patología de cáncer cérvico-uterino Es que es un cáncer que puede ser prevenido ¿Cómo se previene este cáncer? Visitando a su ginecólogo por medio del Papa Nicolau Que debe ser realizado en forma anual Asimismo, la revisión del seno en forma anual Y la mamografía debe ser realizada Entonces, hay mecanismos en donde podemos Tanto detectar tempranamente el cáncer Y poder tratar a los pacientes Entonces, yo creo que lo mejor que puedo decir Es que la prevención y la presión se lleva acudiendo Con su médico de cabecera Especialmente con su ginecólogo Doctor, el equipo del doctor Gavín Hurtado Va a realizar una campaña de detección y prevención De cáncer cérvico-uterino En la ciudad de Tenancingo, Estado de México Y también van a hacer una detección De virus de papiloma A las cepas oncológicas A mí me gustaría que hiciera una invitación A todas las mujeres de esta comunidad Para que acudieran a esta campaña Donde va a estar los equipos normatizados Y la gente altamente calificada Para beneficio de su salud Quisiera que les diera un consejo Del por qué estas campañas Y el por qué asistir a estas campañas Bueno, yo creo que una de estas campañas Es una oportunidad Si no han tenido esa cultura de prevención El comenzar con la cultura de prevención Y en segundo lugar Estas campañas Tienen un bajo costo O no costo en realizarse El cual también es una oportunidad muy grande Para comenzar a valorar Cuál es el riesgo Que uno se tiene En desarrollar este cáncer Muchas gracias doctor Muchas gracias a todos ustedes Público televidente Y continuamos en este séptimo Congreso Internacional Muchas gracias Antonio Santillán Ventana al día en Tenancino Canal 9 Ruimagen Riveras Automotriz Ya estamos en nuestra nueva dirección Abasolo Norte Número 112 Casi esquina con Hidalgo Aquí en Tenancingo Contamos con servicio de mecánica general Con diagnóstico por escáner Para todas las marcas de autos Nacionales e importados Riveras Automotriz Atendido personalmente por su propietario Carlos Rivera Teléfonos 14-4-18-22 14-3-20-83 Y 14-3-21-23 Riveras Automotriz I'll be the one to produce It's in the carista Whenever, whenever I'm not gonna have it Let's call some death On a show 6-1